Este es uno de los temas del grupo a cargo de una de las agrupaciones de Corona de Reyes, también de las agrupaciones mexicanas que están distribuyéndose con la salsa romántica. El tema se llama Y Lloraré, ¡ah, próxima! A ver, su pareja, hombre, vamos a ver las cosas románticas, alegramos en especial para los enamorados. En este tema en especial mi compañero, de todas maneras, la pasión y la esposa, por supuesto, a ver si están acompañando. El tema nos dice Y Lloraré. Y Lloraré, ¡ah, man! ¡Lloraré! ¡Salsita! ¡Lloraré! ¡Salsita romántica! Y Lloraré. ¡El chalea! ¡Salsita romántica! ¡Salsita romántica! Es de Marigua. ¡Lloraré! ¡Salsita romántica! ¡Salsita romántica! ¡Lloraré! Por las noches, por el sin rumbo, por pensar en ti Me pregunto que el pasado, que de pronto me encuentro sin Me duele tanto que no estés junto a mí Y lloraré, y lloraré, y subiré, y subiré sin tu amor, sin tu amor Y lloraré, y lloraré, y subiré, y subiré sin tu amor, sin tu amor En el sentimiento, de los amigos de San Francisco, que es de acá Y lloraré, y lloraré, y lloraré, y subiré sin tu amor Caminando, por las noches, por pensar en ti Todo en ti Me duele tanto que el pasado, que de pronto me encuentro sin Me duele tanto que el pasado, que de pronto me encuentro sin Y lloraré, y lloraré, y lloraré, y subiré, y subiré sin tu amor, sin tu amor Y lloraré, y lloraré, y lloraré sin tu amor Y lloraré, y lloraré sin tu amor ¡Echaleiono! Y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré, y subiré sin tu amor Y ahora lloraré Y sufriré, y sufriré Y ahora lloraré Y ahora lloraré Y sufriré, y sufriré Solo espero que regrese Porque me pierdo la pena Y ahora lloraré Y sufriré, sufriré Que nunca me quitaré la pena Un día, hasta que me diste un día Y ahora lloraré Y sufriré, y sufriré Sin tus besos Y sin tu amor Solo espero que regrese Y ahora lloraré 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 Y lloraré y lloraré, y sufriré, y sufriré Te fuiste sin decirme nada, una madrugada Y hoy te quiero decir Y lloraré y lloraré, y lloraré Y lloraré por ti, regresaré a mí Ya se va, ya se va, la y se va Ahí se va, y niña, Alexis Se venía Lujita, entonces Hoy siempre, el señor supercata Que se venepujando Ya se va ¡Suscríbete al canal!